Hola a todos los luchadores, soy Basurilla394 y hoy os traigo un nuevo episodio de Mortal Kombat XL o Mortal Kombat 10. Vamos a continuar por donde dejamos en el capítulo anterior, como sabéis en el capítulo anterior hicimos el capítulo 1 del juego completo, así que hoy vamos a continuar pasándonos el capítulo número 2. Como sabéis el capítulo número 1 acabó que nuestro querido amigo Johnny Cage, creo que se llamaba, derrotó por fin a Shinnok, lo he tenido que mirar porque no me acordaba como se llamaba el malvado, así que eso sí que lo he tenido que mirar. Y vamos a continuar a ver qué es lo que pasa, porque como sabéis después de esa victoria contra el malvado, que pensaba que sería el malvado del juego pero al final lo hemos conseguido derrotar, pues después de esa victoria han pasado 20 años, de hecho el protagonista ha tenido una hija por lo que parece, llamada Cassandra o Cassie Cage, y vamos a ver qué aventuras le deparan. Vale, ahí está, capítulo 2, Kotal Kahn. ¡Veinte millones! Emperador, ¿cómo lo digo? Eso no vale ni para sacarme de la cama. Kotal Kahn, siempre he hecho tratos justos contigo, Kano. ¡Claro, claro! Solo digo, armas mejoradas, mi información y ¡pum! La eterna guerra civil del mundo exterior terminada. Estaría bien relajarse un poco, ¿no? Tú sabes dónde está Milena y todo su ejército rebelde. Eso vale por lo menos 50. 50 euros toma. Tengo que atacarla de inmediato, poner fin a este conflicto. Como dirías tú, nos está agotando. Bien, ¿tenemos un trato? Vale, este ha visto a los rebeldes, ¿eh? El emperador debe preocuparse. Un accidente. Esta lo despejará. Esta. Yo... Se habla a sí misma de forma despectiva. ¡Abrid paso a Kotal Kahn! ¡Moveos! Vale, esos son los rebeldes. Los Tarkata nos están en posición. Esperamos tu orden. Ya la tenéis, querida Tania. Detener un carro no es nada. Matar a un emperador. Falso emperador. Requiere poder. El poder lo tienes, Milena. Y no lo usas. Vale, y es Milena. A la que le buscan. O sea, la... Me duele utilizarlo, Rey. Necesito más tiempo. La visita del usurpador ha llegado demasiado pronto. Las cosas vienen como vienen. No importa. Siempre que Kano haga lo que le pagué para hacer. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡K.iryoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyuyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy ¡Muchas! Muy bien dicho Me va... Vale, botón Mal Bien A ver Bien Vale Vale, me he preparado por botón de robo O no Ah, ahí está Vale, está con mi neña Eh, perdonad por Por Antes, tío Lo de los botones Es que estaba pendiente O sea, tenía que apagar el micrófono Y estaba pendiente de unas cosas que estaban pasando Y Kao, estaba pendiente de eso Y no estaba mirando bien lo de los botones Así Entonces, pues No mirar bien los botones Y darle a cualquiera Pues ha pasado que Me he comido todo Buah, y me voy a comer También esta derrota Toma Toma No, pero da igual Majo Majo da igual Porque Porque Ah, toma Ah, te he dado con una señora Va, no, no Estaba pedido muerta ¿Te he pegado con una señora? O sea, mirad la señora ¿Te he pegado con una señora? Pobre señora, tío Pobre señora Me da pena Me avergüenza de mi comportamiento Pobre señora Pobre señora Toma Anda, no sé cómo he hecho eso Pero vale Estupendo Tío, es que Ah Qué mal se me da Qué mal se me da De verdad, o sea Qué mal se me da A ver A ver, por lo menos No voy a No voy a hablar antes de tiempo Pero es que Iba a decir que esta salto Creo que estaba ganado Pero no Pero no está ganado Pero no está ganado No está ganado, eh Ah Tío Venga Vale No Pero si Dios, tenía vida Tenía él vida Yo creo que él no tenía vida Pero bueno, vale Vale Primero salto ganado A ver, venga A ver si esta vez Puedo pasármelo a la segunda Y no es como las otras Que me lo tenía que pasar a la tercera A ver si tenemos suerte A ver si Oh, venga Venga, toma Toma, toma, toma Toma Toma, Jeroma Si, 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 si No, no Una vez que lo pillo el tranquillo O sea Una vez que empieza a asestar golpes El problema es cuando empieza él Cuando empieza él a asestar golpes Eh Uh, que ha pasado Que lag Espérate, espérate, espérate Eh Se me está laggeando el juego, eh Se me está laggeando el juego Se me está laggeando un poco el juego A ver Espérate Vamos a salir Vamos a ganar este combate Y vamos a Vamos a mirar a ver por qué Vamos a mirar si es que internet va mal o algo Toma Vale, ya está No vales ni para sacarme de la cama Ha utilizado la frase que había utilizado él En su contra Muerto Bueno, no está muerto Tío, me dan cosilla Milenia Tú eres la Edeniana, Tania Me alegra que me recuerdes, Coatal No, esta es Tania No, Milenia ¿Qué quieres liberar una Milena? Prometió crear una Edenia libre Algo a lo que tú te negaste Un mundo exterior unido Resiste con fuerza a sus enemigos Nunca estará unido bajo tu gobierno Tu rebelión es lo único que lo impide Vale O sea Joder O sea que este Bueno, es el esperador De lo que parece ser Como llaman El mundo exterior No me gusta este personaje Lo que viene a ser el mundo exterior Y estos quieren Y estos quieren Quitarle el poder, ¿vale? Para hacer una, no sé qué, libre Toma 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 ¿Cómo cojo? Ah Mira, si saltas Tania gana el primer asalto Nunca me los paso a la primera, ¿eh? Nunca me los paso a la primera O sea, es que a la primera nunca me los paso Tío, Game Pass No me interesa, tío ¿Por qué sale siempre eso? Que no me interesa lo que tienes que contarle Por lo menos sale ahora Y no en una escena, porque a veces ha salido en escenas Y es que me molesta Ahora toda la viejecilla, pero pobre vieja No, 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 me revienta, me ha reventado Me ha reventado Me ha reventado y yo no le he quitado Nada de vida Porque a la primera yo no me sé pasar nada Joder, me da mal que el juego Es corto y dura 3 horas Porque si ya el juego de por sí Dura 3 horas y yo voy a hacer que dure 50.000, porque voy a necesitar 50 intentos Para cada muerte, o sea, para cada combate Llega a durar 6 horas O 10 horas Y ya verás Y toma, can, can Gana, o can, como se llame Kotankan Mira, si hago así He aprendido un nuevo ataque, espérate A ver si como, no sé como lo he hecho antes No sé como lo he hecho antes Pero he hecho algo Y ha tirado un juego por la mano Pero no sé como lo he hecho Pero no sé como lo he hecho No sé como lo he hecho A ver, eh Tío, quiero volver a hacer lo del juego Pero no sé como lo he hecho ¿Cómo he hecho lo del juego? Pero déjame en paz Déjame en paz Eso es abuso Abuso Que no ves que Soy caballito blanco Que no se me dan bien estas cosas Caballito blanco soy Toma, toma Venga, no, no, no Que ya está, que ya está Que ya está Que ya está Que ya está Por la espalda El dentudo este Que me encantan los dientes de esta gente Vale, ha visto Ahí está Hombre, pero si tiene poderes El tío este Oh, Kano te tiene que matar ¿Sabes? O sea No te tengo que matar yo No, no Te tenía que matar otro Qué asco de líder, tío Haz las cosas por ti misma Como este Este está matando A toda tu gente Él mismo Toma Toma Otro Edeniano El supuesto semidios Trogatio Soy mi hijo de Argus No me han declarado Dios Los prebellos ignorantes No funciona Seguro que Milena sospecha Tus verdaderas intenciones Hijo de Argus Vale, es agua Este señor Se ha hecho daño en los abdominales Vale, o sea Tú te crees O sea, yo soy divina ¿No? Quiero decir Y tú eres un Pretencioso ¿Verdad? Es eso Lo he pillado Lo he pillado Toma vieja Toma vieja Uff Pero es que ¿Por qué me hace? Pero que Es que Es que me dan por todas partes Tío Es que me dan por todas partes Tío La primera vez El primer combate Me dan por todas partes Me quieres sacar de aquí Gracias Que yo no puedo salir Solo Es que el primer combate Tío Me dan por todas partes El del primero Me dan por todas partes Que joder No, 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 no Es que es impresionante Tío Es impresionante Es que no se me puede dar peor un juego Es que no se me puede dar peor un juego De verdad lo digo No se me puede dar peor un juego Que este No se me pueden dar peor los juegos de lucha O sea O sea O sea Es que No puede ser Tío Que por cada combate Por cada personita De estas Este Tres intentos Que no es normal Tío Kotankan Gana Primer asalto La muerte Solo veo los suyos Los suyos Los veo estupendamente Tío No dejes que te mate No dejes que te mate Tercer asalto Tío Tío Es que Me revientan Todas Todas Y Toma una patadita Madre mía Eso Debería callarte Esperemos Uy este Este sheriff No volverás a tocarlo Mátale Que tienes un revólver Ahí está Milenia Sí Que lo haré Y el otro se va corriendo Como heredera De mi padre Shao Kahn Yo Milena Canum Del mundo exterior Ordeno tu ejecución Bueno Está bien que hagas algo Por ti misma En esta ocasión Porque todo el rato No sé quién Debería de haberte matado Es como Ah Lo he hecho tú Toma viejecita Uff Hostia Joder 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 Es que es impresionante Es que es impresionante Voy a pasar De omitir el primer combate Y enseñaros el segundo Enseñaros el segundo combate Que es cuando gano Porque de verdad Es que el primer combate Es impresionante Como me revientan Es que es impresionante Como me revientan Y esta tía Haces espagat ¿Qué te crees tú? Ahí con el espagat Pues yo No sé hacerlo Iba a decir También sé hacerlo Pero mentiría No sé hacerlo Es que me revientan Me revientan O sea Toda la al suelo ¿Veis sangre en todo el suelo? Es mía Porque no le he hecho nada Porque es que no le he hecho nada Tío No mía Me he quedado quieto Me he quedado quieto ¿Te has quedado a gusto? A ver si puedo matarte la segunda Joder De verdad Y Kotankan Gana el primer asalto Dios del sol Venga Pues muy dios del sol No sé yo Si eres Vale Venga Milenia Déjate Déjate ganar Que quiero continuar con la historia Que me está pareciendo interesante El juego me está gustando Pero Pero Al juego no le gusto yo Al juego no le gusto yo O sea Al juego me está encantando Pero al juego no le gusto yo Tío Pero déjame en paz Joder tía Déjame en paz Pero es que Es que me engancha una Y me da todos Me da todos Ya está Ya está Venga 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 No 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 Pero estaba ya muerta Estaba ya muerta Deliciosa No me vuelvas a hablar en la vida Tío Milenia Déjame en paz Ostras Y habrá una ejecución La tuya Vas a expiar tu disensión Milena Tu sangre será la compensación Ah Que ha pasado ahora Eh Sube las escaleras Hasta el límite del fuego Vale Lo va Mirad de como se le ha quedado en la mano Se la ha quemado entera Huyen Ahí está La milenia esa Es más fuerte De lo que parece En el punto de lanzamiento Nos separamos Jack y yo Entraremos desde el sur Vosotros desde el oeste Reunión aquí En la entrada norte ¿Y luego qué? ¿Recogerlo y ya está? Si se resiste Lo cazamos Que se resista Es más posible De lo que crees No te agobies Si llega el caso Subcero Ni se enterará Vale Capítulo 3 Sub 0 Así que vamos a por Sub 0 A este tío Oye La barba le sí Está bien En el pasado episodio O sea En el primero Estaba en plan Todo tapadito Entreteadlos Y ya sé Cómo le vas a entretener Y sé Que no me va a gustar Esa forma De entretener Vale Yo voy delante Jin y tú A ese lado Moveos Listo Vale Pero ellos Ya saben Que estamos aquí Así que me da miedo Que esto es una distracción Me la está diciendo Que no vaya Mierda Jin Oye Tengo No sois bienvenidos Declarad vuestras intenciones Gran maestro Necesitamos que vengas Soy el sargento Ahí está Una trampa ¿Tiene una cicatriz En el ojo O es pintura? Exigís mi cooperación Pero estáis aislados Rodeados ¿Qué vais a hacer? Mi padre siempre te alabó Sub 0 Quiere que habléis Hablar Es lo que siempre elige Vale Probemos con los golpes ¡Ya! ¡Espera! A ver Este tío Se supone que era muy fuerte Sabéis Si vosotros sois Niños ¿Qué esperáis? Oh Lo que le ha dicho Vale Cage Así que sí Es la hija De Jon O Johnny Que es el que Controlamos En el pasado En el primer episodio Y por lo que ha dicho De tu madre Me da a mí Que la madre Es La Uh Espérate Es Ah Tío Es que Sub 0 Es muy fuerte El señor El señor El señor Este Tío Déjame en paz Déjame en paz Eso Tiene pinta De que la madre Es la chica Que veíamos Sabéis Que es lo que Os había dicho yo De El Johnny este Mira mucho A esta tía Tiene pinta De que es él Vale Gane Espérate un momento ¿Quién soy yo? Ah Que yo soy Sub 0 Uy Su madre Que os juro Que pensaba Que era la otra Uy Su madre Ya decía yo Pero está Haciendo muy bien Que yo soy El otro Yo soy El otro Ah Toma Fanta Buah Buah Pues lo suyo Sería que yo Fuese La chica No Casi Lo suyo Sería Pero bueno Pues no Soy el sub 0 Me han ganado Vale Primer asalto Primer asalto Venga Uff Vamos Casi Déjate matar Déjate Déjate vencer Maja Venga Dame una Alegría Dame una Alegría Y déjate Vencer Por fin Solo te lo pido Bien Vale Buah Buah La estoy Ya Vale No voy a hablar No voy a hablar Que la juego Se lo estoy reventando ¿No? Ostras Que bien lo he hecho En esta segunda parte Te pareces Más a tu madre De lo que crees Buah El que faltaba Desapareció Pero luego cuando te controlo No se hace eso No haces eso Cuando te controlo Vale Son hijos De De los personajes Que vimos En la primera En el primer capítulo ¿Sabéis? O sea Los principales Claro Esto es 20 años después ¿Sabéis? Entonces estos son los hijos De ellos De los personajes O sea La chica Es la hija De Yoni Y de Tiene pinta De que la chica La otra No se como se llamaba Que es la que estaba Que yo decía Bah Yoni le gusta esta Por como la miraba ¿Sabes? Vale Perfecto Por primera vez A la primera He ganado la primera ronda Y solo dándole a la B Solo le estoy dando a la B Tío La patadita esta Me gusta Solo dándole a la B Voy a darle un poco a la A Y por cambiar Vale Le doy a la B La A y Y me pega La B Voy a ir con B Toma B Toma B Toma B Toma B Toma B Toma B Y Toma B Toma B Tío Que fácil ha sido Te he vencido A la primera Sorprendentemente Solo dándole a la B Y la última Has anunciado tu llegada Jacqueline Briggs Especialista Briggs Si El decoro militar Es importante En tu familia Si conoces a mi padre También a mi Pensé que erais amigos Nuestra historia Comparte un oscuro episodio Comparte un oscuro episodio Joder tía Contigo no funciona la B Toma B Toma B Toma B Toma B No A ti no te funciona la B Porque no te reviento Como al otro Igual es que el otro Era muy malo También puede ser También puede ser Porque a esta no la reviento Con la B Toma 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 más B Y Toma B Uy No sé cómo te he ganado No sé cómo te he ganado Tú has visto la vida que tenía La B funciona Maestra de la B Toma B Viva Viva La B Viva Viva la B Uf Uf Toma B Toma B Toma B Ahí estamos ¿Quieres más B? Solo sé hacer eso Solo sé darle a la B Pero es que revienta tío Eh Si le doy a la B Reviento Míralo ¿A la primera? Viva Viva Subtero Me los he pasado todos a la primera Bueno menos la La Hija La Cage Que sí Casi Cage Otra vez tú Toma Dale a la B Subcero Dale a la B Que revientas Si encuentras un superior Ya verás Ya verás Mi B Ya verás Vive Como es superior Ya verás Vive Como es superior Porque vamos Es vamos Es superior A todos A ver Tiene sus fallas Lo admito La B Tiene sus Maestro de la B Tengo Tengo fallas Pero En general En general Soy Vamos Una maestra A ver tú Pesado Pesado Toma 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 No Estaba Ya Venga Ya Tío Venga Ya La Que le Queda a este No le Gustaba A ver Tío No le Quedaba Nada De vida No le Quedaba Nada De vida Tío No le Quedaba Nada De Voy a Haber Dado Una Patadita Y Ya Estaba Tío Sub cero, una patadita de nada Y ya estaba De verdad Tres asaltos vamos a tener que hacer Pues si es que no me gana en este segundo él Porque si no vamos a tener que hacer más Venga, eh, sub cero Dale patada, dale patada Dale patada Enséñale la maestría de B que tenemos Toma patada, toma, toma Ya está Toma patada Maestra de B Toma B Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Venga, vamos a darle un poco a la X Vamos a darle No, no me gusta la X No me gusta la X, me gusta la B Me gusta la B Uff Ah, no, 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 me revienta Tío sub cero Enséñale a nuestro A este, a este Arquero A este A este arrow La maestría de B Enséñaselo, venga Sí, 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 sí Enséñaselo Enséñaselo Vamos Enséñaselo No se lo enseñes No se lo enseñes Claro que no Y listo Sub cero Gana de nuevo Lo de puntos de experiencia No se si tendremos nivel o algo Todos capturados Os he vencido A todos Y de muchos de ellos Somos a la primera Vamos a hablar Esa oportunidad Ya pasó ¿Tienes otro plan, Cage? Podías haber seguido el anterior, Jin Te va a caer una buena Si nos matas Sí Ya lo supongo Chuo Danjin Ah, vale Les libera Al principio Cuando he visto la dada Ha dicho Igual es mata Pero obviamente no Ahí está el padre Entrenamiento Algo que me di cuenta En el pasado episodio Tío Las voces Y Y el movimiento De Boba No están coordinados Para nada Los Linkway Nos destrozaron Lo dirás por ti También tenías Montones de huellas De bota helada En el culo Venga Para mí Todos sois ganadores Nuevas órdenes De la general Blade Gente del mundo exterior Aquí en la tierra Prioridad Una invasión No puede ser No tendrás miedo Verdad Señor Cage Con los del mundo exterior Puedo manejarme Pues a mi nada No lo decía No sé yo Puedo manejarme Ay Mírale también Tío Me encanta Que se hayan hecho Mayores El espadal Chin ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Y cuando han aparecido El portal se abrió En los muelles Hace unas horas En total Unos 5.000 Refugiados De la guerra civil Del mundo exterior Muy mal debe ir Cuando se arriesgan A venir Detrás de ti Vale Ese es el hijo Del este Se hablan mentalmente O sea Están uno al lado Del otro Y se hablan mentalmente Estupendo Como esos amigos Que están al lado Y se hablan por Whatsapp Igual Me encanta Gracias Kenshi ¿Podéis venir tú Y el señor Cage? Sargento Cage Tú y tu equipo Quedaos ahí Esta es Limei Solicita asilo En la tierra Para su pueblo Nuestro pueblo Sando Fue el epicentro De una feroz batalla A duras penas Escapamos con vida Así es la guerra O sea No te ofendas Pero Los del mundo exterior Vivís para eso Esto fue diferente Los rebeldes Milena Tenían un arma Nunca vista Batallones enteros Eliminados No era No era Combate Háblame más Del arma Un talismán De oro Con una joya En el centro Milena Utiliza su energía Carmesí Sin precisión Bueno Eso está bien No empieces Sargento Cage Le basta Contenerlo Cambia las tornas A su favor El emperador Se desespera Y los que se ven atrapados Pagan el precio Si ese talismán Es lo que me imagino Puede Que todos paguemos Un precio Hablamos De la boleta de Shinnok No puede La base La cámara Tus guardias Efe Shaolin Es imposible Que alguien pueda Atravesarlo Tengo que asegurarme Vale O sea Realmente No saben Si se los han robado Pues entonces Tampoco tienen Tanta seguridad Que tengan una cámara Metida y Pasar si está o no Me recuerdas a un habitante De la tierra Que cruzó con nosotros Él también bromeaba Todo el rato Un tío guapo ¿Verdad? Era un habitante De la tierra Uno de sus ojos Era rojo ¿A quién se refiere? Kenshi Quédate con Lee May Voy al campo De refugiados Tengo que dar con él Antes de que se escape Te acompaño Pide un informe De la seguridad Del campamento Al coronel Flap ¿Por qué? Porque así No estarás aquí No se llevan bien Vamos contigo Y aquí vamos a acabar Este capítulo Número 2 De Mortal Kombat 10 Tenía pensado jugar Un capítulo por episodio O sea hacer como En el pasado episodio Que solo jugamos El capítulo 1 Pues en este También tenía pensado Jugar el capítulo 2 solo Pero al final Decido jugar El capítulo 2 Y el 3 Porque el capítulo 2 Ha sido bastante corto En 19 minutos Aproximadamente Ya lo habíamos acabado Así que he dicho Va Vamos a jugar Otro capítulo más La verdad que Como siempre Me he divertido Muchísimo Jugándolo Sí que es cierto Que me han matado Mucho De hecho No sé cuánto dura Este episodio Pero yo llevo grabados Bastante tiempo Así que luego En edición Me tocará hacer Cortes Y me tocará Hacer todo Para hacerlo más Interesante Porque como os digo Llevo Bastante Me han matado Mucho Pero a pesar de eso Me lo he pasado Súper bien Porque No es un juego Al que esté acostumbrada A jugar Mis juegos Normalmente Pues son RPGs O son juegos Que requieren Un poco más De concentración O más Digamos A ver No estrategia Pero más de pensar Por así decirlo Y en este juego Es muy divertido Porque no piensas O por lo menos Yo no pienso Machaqueo Botón Le doy al botón Que sea Y me lo paso Súper bien Y me está encantando El juego De verdad Me lo estoy pasando Súper súper bien Así que Nada más Espero que os haya gustado Mucho este segundo episodio Que leáis a like Que os suscribáis Que es de gran ayuda Para que el canal crezca Y nos vemos El próximo día Siempre digo mañana Y nunca subo vídeo diario Nos vemos El próximo día Con el tercer episodio Así que Nada más Adiós